La Policía Nacional continúa revisando el material intervenido en el Barnovo, situado en el número 23 de la calle Colón, en el casco viejo de la ciudad, para encontrar huellas que permitan esclarecer la muerte de su titular, Evaristo Morín Machado, de 65 años, cuyo cadáver fue hallado degollado el pasado 5 de febrero. Los agentes intervinieron buena parte de los utensilios que utilizaba el hostelero, que fueron remitidos al Laboratorio de Criminalística del Cuerpo Nacional de Policía, para analizarlos con detalle y encontrar huellas dactilares y el ADN de los autores del crimen. La investigación la están llevando a cabo los agentes de la Policía Judicial y de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta. Los investigadores consideran que una vez analizado todo el material, el informe será clave para resolver el crimen. Mientras, la Policía Nacional continúa con las pesquisas, que se centran en las conexiones que tenía el fallecido con los suministradores de sustancias estupefacientes. Vecinos y comerciantes cercanos de la Rúa Colón, insisten en que Evaristo Morín, más conocido en el barrio como Joaquín, no trapicheaba en los últimos años con drogas, pero esta versión no coincide con los pasos que están dando los investigadores, que ya revisaron movimientos bancarios y los contactos que mantuvo el hosteleros en los últimos meses con personas vinculadas a la venta de drogas.